¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Y pues estamos en otro video aquí conmigo con Necrófagos en este lunes, lunes que ahora nos toca, sea 17 de enero del 2011. Se está pasando muy rápido este mes y pues el tema de hoy es simplemente qué influencia ha tenido la presencia de Mago de Oz en nuestras vidas. Sinceramente en mí ha sido bastante, bastante influyente desde que lo empecé a escuchar con decirles que antes de conocer a Mago de Oz no me gustaba un solo grupo de música. O sea, sí escuchaba música, escuchaba lo que ponían los demás, pero al menos a mí no me atraía la música. Hasta después ya con el tiempo conocí a Mago, conocí mi primer disco de Mago fue Finisterra. Lo escuché y dije, ah, qué loco, qué locas letras. Y de ahí me fue empezando a gustar la música. O sea que el principal culpable de que sea yo vicioso a la música, bueno, no vicioso. Bueno, sí es un adicto a la música, es Mago de Oz. Y principalmente a la música de Mago. De Mago se desprendió mi gusto por Zaratoga, se desprendió mi gusto por Estravaganza, Sabia, Sober, infinidad de grupos que me gustan. Tanto en grupo, bueno, tanto en español como en inglés, como en otros idiomas, no sé, italiano, alemán, etc. Simplemente les voy a mostrar un poco de mi cuarto. Bueno, gran parte de mi cuarto, a excepción de las partes desordenadas. Para que vean la influyente que ha sido Mago de Oz en mi vida. Antes, cuando no me gustaba la música, antes cuando Mago de Oz no estaba en mi vida, veían posters como estos. O sea, Deportivo Toluca, Deportivo Toluca. Ahora, si damos una vuelta por mi cuarto, aquí podrán ver un póster de Mago de Oz. Pero, ¿qué pasa si hacemos a un lado? Bien, no se ve completo, pero podrán apreciar que es el gran Jimi Hendrix. Pues, por otra parte, si nos pasamos para acá, vemos que aquí hay algo nada más y nada menos que John Lennon. Y estos tres posters, bueno, uno es un cuadro porque está enmarcado. Mago de Oz, Maiden, los Beatles. Y, bueno, pues, simplemente es algo de lo que han fluido mucho Mago de Oz en mi vida. Aparte, también está lo que es la forma de pensar, la forma de... Bueno, tantas letras que me han cambiado. No lo digo que todas, pero sí la mayoría. Una rola que, bueno, al menos a mí se me ha quedado mucho. Que al menos a mí, ¿cómo decirlo? Me cambió en gran parte la de La Rosa de los Vientos. El que quiere entender que entienda. También una rola que, bueno, a lo mejor suena un poco raro, pero... Que me traumé mucho tiempo con ella fue la de... Hasta que tu muerte nos separe. Del disco Jesús de Chambery. También, bueno, por ejemplo, ¿qué más les puedo mostrar aquí? De lo que significa Mago de Oz. Bueno, vamos. Aquí un poco más... Esta parte es algo un poco más desordenado de mi cuarto. Tengo discos. Por ejemplo, está el boleto del concierto. Están discos. Discos que todavía tengo sin abrir, simplemente. Debes es que, bueno... Baracaldo, lógicamente. Tengo aquí otros discos como lo que es Gaia 3. Muchos de ustedes lo conocen. Bueno, creo que la mayoría. Gaia 2. Roch Noss. Y muchos más que tengo por aquí. Bueno, también... También, también. Tengo que decir que... Sí he influido algo en mi Mago de Oz. Aparte de la forma de pensar. Aparte de la música. Aparte de que... Bueno, he conocido muchas, infinidad de personas por esto. También he tenido algunos problemas en cuanto a que... Mis padres, por ejemplo. Un papá no tanto. Pero un mamá. Ustedes saben. Que no les sube mucho la música. Que no se escuchan la música tan tarde. Creo que son problemas normales. También, bueno... Mi forma de vestir. Ahorita no se muestra tanto los que me alcancen a ver. Pero... Sí... Sí ha cambiado un poco. Por ejemplo, también tengo aquí un... Unas calcomanías. Una es de mi facultad. Otra es de Guns N' Roses. Ya tengo libros y todo. Pero... Como se puede mostrar el estéreo con muchas bocinas. Aparte tengo otras dos ahí detrás de mi cama. Se las mostraría, pero... Está un poco oculto. Aparte también... Este... No nada más fue causa de que me gustara Mago. Que me gustara la música. Sino que me gustaran muchos otros grupos. Por ejemplo... Aquí tengo... Un disco de Rata Blanca. Este disco también... También... Es completamente... Completamente causa de Mago. Que me guste. Porque como ya les había dicho... Mago... Fue lo principal que hizo que me gustara la música. Eso tanto... Los postres, los discos que les mostraba hace un momento. La forma de arreglar mi cuarto simplemente para que haya música. Mi mismo que... Bueno... Hizo que cambiara mi forma de pensar. Mi forma de expresarme. Y mi forma... No sé... De apreciar cierta arte llamada música. Ha cambiado otras cosas. Ahorita les voy a mostrar algunas cuantas cosas que ha cambiado a mí. Bueno... Pues... Eso que les mostré. Tanto boletos... Y todo lo demás. Eh... Es una de las cosas que ha cambiado tan... Mucho en mí. Mucha infinidad de mí. Pero bueno... También no nada más estamos a hablar solamente de mí. Solamente de los bloggers. No. También... A ustedes. En general las personas. Siento yo que a muchas personas no les gusta. Hay muchas personas que dicen sí me gusta pero no tanto. Hay muchas personas que dicen es un grupo más y ya. A mí es especial porque es un grupo que me... Indujo a esta... Gran arte. Este gran... ¿Cómo decirlo? Esta vida de música. Y pues... Por eso para mí es muy muy especial el mago. Para las demás personas. Este... Igual vamos a hablar sobre eso. Hay muchas personas que han cambiado. Hay muchas personas que... Si no te siguen siendo igual. Pero bueno. Ahora sí que eso es cada persona. Lo que les guste. Lo que no les guste. Todos somos completamente distintos. No podemos decir... Ah no. Es que si no te gustan. O... O es que si no ha cambiado tu vida. Es que no... No has leído bien las letras. No. No. Simplemente es la forma de pensar de las personas. Simplemente todos somos distintos. Jamás... Va a... Formar lo mismo en un... En una persona... No sé. Que encontramos aquí enfrente. A nosotros mismos. Jamás vamos a encontrar algo así. Sí vamos a encontrar algo parecido. Pero no... Jamás vamos a encontrar algo igual. Simplemente todos tenemos una reacción distinta. Todos tenemos... Eh... Una forma... De... Apreciar las cosas completamente distinta. En mi caso por ejemplo les digo. Tenemos todo eso que ya les mostré. Tengo otro póster. Pero ese póster lo quité por cierta razón. Lo tenía ahí donde estaba el de John Lennon. Es un póster de Gaia 2. Donde... Bueno... ¿Cómo decirlo? Me gusta mucho. Es algo oscuro. Es... Si no me equivoco... Está recostado a José Andrea. Como les digo. Lo quité hace como un año... Año y medio. Por cierta razón. De hecho. Mago de Dios también influyó mucho en eso. En la relación que tuve hace... Dos años. Pero... Por eso... Lo quité. Porque lo tuve que regresar. Algún día la volveré a comprar. Bueno. Pues simplemente eso. No nada más quería mostrarles esto. Quería mostrarles lo que ha influido en mí. Lo que ha causado en mí. Desde que estoy escuchando a Mago de Dios. Y bueno. Les voy a decir cómo fue como escuché Mago de Dios. Un día estaba con un amigo. Ah no. Pues vamos a jugar en un Xbox. Xbox 360. Como ya sabrán. Quien ha entrado a USB. Y puedes poner música en lo que estás jugando. Pusimos música. Y de repente. Escuchó la típica. Molinos de viento. Le digo. ¿Qué onda? Ah pues nada. Bueno. Pásame tu memoria. Este... No sé. La puse en mi computadora. Copié todas las... Este... Las canciones que tenía. Y después dije. Ah es esta. Y ya de ahí me fui adentrando a Mago de Dios. Bajé algunas canciones por Ares. Y dije. Está chido este grupo. Me gusta. Este... Me fue gustando la música. Poco a poco fui comprando Finisterra. Después compré Gaya 2. Compré Gaya. Ya después me fui pasando otros discos un poco distintos. Lógicamente ya tenía el clásico Jesús de Chambery. Después este... Fui comprando Rock Noss en una fiesta. Bueno no en una fiesta. Al otro día de una fiesta que yo viví a mi casa. Mi mamá me lo compró. Sí. Yo todavía estaba chico. Y este ya tiene años. Ya tiene muy buenos años. Yo estaba un poco antes de entrar a la prepa. O sea simplemente estoy ahorita en... Tengo 19 años. Casi 20. Y yo estaba en la prepa. Entré a la prepa a los 15 años. O sea mínimo mínimo mínimo. Tiene unos 5 o 6 años. Y... Pues bueno. Vaya forma. Porque después de esa vez que vi a este amigo. Que jugamos y que vimos este... Estos discos. Estas canciones. Desde entonces no lo he visto. O sea fue la última vez que lo vi. Y curiosamente. Él fue el que me mostró Mago de Dios. Aunque fuera una canción nada más. Porque las demás eran de otro género. Un poco más fresonas. Pero este... Ahí fue como conocí Mago de Dios. Ahí fue cuando me gustó Mago de Dios. Y bueno. Simplemente de ahí en adelante ha sido muy muy especial. Conocí Diabulous. Conocí muchas personas. He pasado momentos muy muy chidos. Y momentos que... Bueno. Que si estoy feliz. Que si estoy triste. Etcétera. Siempre 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 estoy escuchando música. Y la música. Al menos en mi gusto. Se lo... Se lo atribuyo todo a Mago de Dios. Porque si... No sé. ¿Qué hubiera pasado? Si no hubiera escuchado esa rola de Molinos de Viento en ese día. No sé si hubiera encontrado de otra forma Mago de Dios. No sé si hubiera encontrado. Pero no lo hubiera apreciado igual. A lo mejor hubiera encontrado primero otro grupo. No sé. Zaratoga. Y de ahí me hubiera empezado a gustar la música. Y encontró Mago. Pero hubiera sido completamente distinto. También este... Bueno. Encontré ahorita algo. Una muñequera. Y un parche. Que por cierto no lo he puesto. Uno de estos días. Bueno. Pues simplemente eso. No sé qué hubiera pasado. No sé cómo hubiera estado todo. Pero así. Al menos así como está todo. Soy feliz. También comparto este gusto con muchos amigos. Pasamos también mucho tiempo con algunas canciones de Mago. Tocamos algunas canciones de Mago. También esa parte de Mago de Dios. Influye que me gustara la música. Que tocara algo de música. Hace tiempo. Cuando... Como les decía. Yo era joven y estaba... Entrando a la prepa. Un poco antes. Y pues... Todo eso ha influido a lo que es Mago de Dios. En mi vida. Desde que entró. Hasta ahorita. No sé. La experiencia inolvidable de los conciertos. La experiencia inolvidable de la firma. El 23 de abril del año pasado. No sé. Simplemente pláticas. Muchos amigos. Muchas personas. No nada más de Diabolus. Porque por ejemplo. Hay una amiga. Violeta. La conocí por Mago. Pero mucho antes de Diabolus. O sea. Tiene que la conocí como 3 años. Y bueno. Curiosamente. En la firma de Mago. Fue cuando nos conocimos por fin en persona. Yo sinceramente. Sí lo agradezco. Sinceramente. Lo aprecio mucho. Bueno. Esa fue mi experiencia con Mago de Dios. Desde el principio hasta ahorita. Y bueno. Esperemos que continúe. Pues lo más que se pueda. ¿No? Tampoco algo excesivo. Que digas. Ya nada más están sacando por sacar. No. Pero simplemente. Aunque ya no saquen disco. Aunque sigan sacando disco. Que la experiencia siga. Ya sea. Escuchando música. Nada más. De los discos que ya están. De las rolas que me gustan. O que simplemente. Siga conociendo grupos nuevos. Pero bueno. Que. Todo eso sucedió. Por Mago de Dios. Y pues. Un abrazo a todos. Gracias por verme. Esto fue el video de hoy. Soy Necrófagos. Y bueno. Los invito a que. Me hagan una respuesta. Ya sea. Escrita. Simplemente. Una video respuesta. Nos vemos el próximo lunes. Y yo. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias.